Hola muy buenas a todos gente bienvenidos a un nuevo vídeo más para este canal chicos en este caso estamos con el vale la pena de alazafra pues en este caso por acá vemos sus especificaciones a nivel 1 que tenemos un coste de soles de 200 y pues sin duda un daño de 100 que bueno va a variar dependiendo a si utilizamos su menta chicos en este caso con la menta se podría decir que aumenta a 450 esta es una planta de la familia encantamenta tiene la bueno se podría decir una recarga lenta en este caso con 20 segundos por ahí es un poquito más rápido que el resto pero bueno también tenemos ese poder de poder retroceder a los zombies en este caso en nivel 5 tenemos un coste de 150 una recarga de 16 va bajando bueno eso está bien está entre una recarga promedio tenemos un daño de 500 con el con la menta en este caso daño 200 sin la menta tenemos un bueno el poder de nutriente ese va a incrementar bastante va a pasar a más de un poquito más de la mitad y eso se va a incrementar más si utilizan su menta recalco por acá vamos con el nivel 10 de esta planta que vendría a ser el azafrán tenemos un coste de soles de 100 recarga de 10 segundos bueno durece 900 daño de 350 poder de magia cada 5 segundos creo que según dice ahí y aumentamos un daño de 700 con lo que vendría a ser nuestro encantamento chicos obviamente ya están todas sus stack al máximo por varios motivos literal ya está nivel 10 ya aquí en unos breves segundos vamos a probar a esa planta que tal parece y acá llega el punto donde tú comentas qué piensas si vale la pena o no esta planta recalco dos cosas chicos por acá vamos a entrar a ese nivel ese nivel prácticamente va a ser un nivel total pero totalmente normalito ustedes lo van a cruzar y les van a dar paquetes de semillas de la planta así que el nivel va a ser en la descripción de este vídeo y si es probable en el comentario fijado pues ya hice bastantes vídeos de cómo pegar estos archivos al juego para poder bueno acceder a este nivel pocas palabras chicos me tiraron un vídeo así que prácticamente para las personas que vieron el vídeo de pvz shuttle pvz se podría decir y en zombi y pvz bueno en este caso no me acuerdo las demás mod del juego me las tiraron chicos que prácticamente me tiraron un strike no sé si bueno se podría subir publicaciones a la página de fake o bueno no es fake sino a la página donde vemos bueno cada publicación que no son vídeos chicos por acá chicos en la pestañita de comunidad así no me dejaban subir absolutamente nada tengo el strike por creo que 30 días o 60 días una semana no me acuerdo muy bien pero bueno chicos en este caso estamos por aquí podemos ver que hay una diferencia bastante grande en lo que es el poder nutriente de la planta nivel 10 al 5 y al 1 en este caso nuestra planta si va a ser un poquito más efectiva nivel 10 va a causar daño en ese caso si se podría decir causar bastante daño y bueno se podría cargar unas 3 o unas 5 nivel 10 a lo que vendría a ser un zombistein normal obviamente ya recalcó todo depende de qué nivel o qué mundo sea en este caso creo que todos los mundos y todos los zombistein son y tienen el mismo daño y el mismo dureza no sé creo que sí pero bueno en fin al cabo hay dos cosas que poner y tener en cuenta en nivel uno mayormente va a ser daños y un promedio de 100 de daño en el caso de lo que vendría a ser nuestro nivel 5 va a incrementar a 200 y en lo que vendría a ser prácticamente en nivel 10 va a incrementar a 300 va incrementando cada un 100% en su totalidad entre nivel 1 y nivel 5 y entre nivel 5 a nivel 10 se podría decir teniendo de referencia el nivel 1 pues acá estamos viendo que obviamente si se van a demorar bastante en matar a un zombistein la verdad si les va a costar a pesar de que hay bastantes de ésta al azafrán tenemos en campo como alrededor de 12 y pues la verdad si les cuesta un poquito de contra los va a tocar y les va a coser un poco matar a tanto zombistein la verdad siendo sinceros es bastante buena la planta no se podría decir que sea una de las mejores es más o menos una combinación entre el tomillo tiempillo y algunas plantas como el frijol solar o la ardachofa que tienen el poder de atacar lo que al más cercano o al de mayor dureza en este caso no me acuerdo muy bien pero bueno aquí atacan aleatoriamente pero yo creo que según atacan al zombi que esté un poquito más cerca si ven tal y cual como podrían ver aquí que atacó al zombi hito y lo pudo matar obviamente cualquier planta puede matar al zombi hito eso no hay ningún problema bueno si plantas que quizás no lo puedan matar pero eso ya es punto y aparte de que como les iba diciendo tienen un poder un poquito que cambia pero mayormente se ve y se nota en lo que vendría a ser el poder nutriente de ahí absolutamente esto no va a cambiar absolutamente nada a nivel 1 5 y 10 va a ser lo mismo no va a cambiar no va a tener un efecto distinto lo único que va a tener es una recarga menos en lo que es el coste de bueno de tiempo que tiene que pasar para recargar su semillero el coste de soles que también va a decaer un poquito y pues sin duda vendría a ser el bueno tiempo de recarga de su habilidad que tiene para transportar a un zombi hacia atrás más o menos de ahí tal y cual como pueden ver en situaciones o en circunstancias de mayor riesgo por decir así existe jugando un modo que se yo el modo son el infinito te va a costar un poco ganar solamente con estas plantas obviamente recalco yo miren acá vamos colocando ya alrededor de 15 plantas pero igualmente son demasiado pocas para los zombies que nos vienen acechando y obviamente necesitaremos introducir bastantes nutrientes para poder matar a la gran mayoría de estos zombies chicos de ahí como les decía no cambia absolutamente mucho en lo que ves tema estético ni ni aún así tampoco en temas estadísticas simplemente aumenta su daño como es de costumbre aumenta se podría decir su efectividad al momento de utilizar su habilidad que baja baja en este caso bajaría un tanto de segundos al momento de no tener que recargarse mucho no tiene como que una que se yo un retardo en utilizar su habilidad pero bueno chicos la verdad es que la mayor diferencia lo único que yo he podido diferenciar es que esta planta cuando utilices el nutriente va a mandar a más zombies hacia atrás o sea los va a devolver como que en el tiempo lo va a mandar hacia atrás pero ya todo depende simplemente del nivel en que la planta esté de absolutamente no cambia o no pasa absolutamente más nada con esa planta yo recalcaría no es que recomendaría mucho la planta pero si es un poquito efectivo para algunos niveles no más bien para todos la verdad porque si cuesta un poquito cuesta mayor a lo promedio podrían encontrar mejores plantas creo que hasta una para pongo y se terminaba más rápido el nivel pero bueno chicos todo depende en sus criterios que metimos como 20 y vamos a prácticamente a recibir nuestro paquete de semillas que les dan por jugar y terminar ese nivel chicos bueno conmigo ya será hace un próximo vídeo les deseo lo mejor link en la descripción de este vídeo y ahora sí adiós gracias